Alerta pues parceros, al rebusque papá Mi madre una raponera, mi padre un atracador Fui nacido en el cartucho, ratero es mi profesión La paso de olla en olla, fumar hierba es mi pasión Algunos me llaman ñero, por donde quiera que voy Me encanta la marihuana, el boxer pepas y ron La perica me trae loco Pa' el bazuco soy campeón Por las calles de mi pueblo, pa' arriba y pa' bajo voy Pendiente quien da papaya, pa' pegarle su apretón Lo que miro mal parqueado Yo le pongo su valor Alerta pues desconfiados, pilas que llegó un ladrón No se vayan a dormir, que les pegó su jalón Pa' sacarles billetera Cadenas, plata y reloj Ya se despide este ñero Me voy en busca de acción Pues quiero seguir robando Al fin que es mi profesión A mí el que me da la pata Lo atraco sin compasión Mi madre una raponera Mi padre un atracador Fui nacido en el cartucho Ratero es mi profesión La paso de olla en olla Fumar hierba es mi pasión Porque la imagen no se improvisa De repente films Mi padre un atracaban Yerder 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 Gracias por ver el video.